hola amigas y amigos de filatelia wensis y numismática les estoy presentando este vídeo como un complemento al que hice hace unos días relacionado con las tres águilas que existen de la moneda que se hizo de 20 centavos llamada pirámide aquí lo que les voy a mostrar es la moneda en que se basaron para hacer la moneda de 20 centavos pirámide llamada mula se trata del peso de morelos de 1970 este es el el reverso y en el anverso podemos ver el águila con la que se troqueló la moneda de 1973 de 20 centavos que es esta que están viendo en pantalla ahorita solo que esta que tengo aquí pues obviamente no es la moneda mula es una moneda de 1973 como tantas que se hicieron en ese tiempo pero solo es para que ustedes entiendan mejor el por qué se le dominó se le denominó así a esta bonita moneda como pueden apreciarla pues todo lo la forma como está hecho los volcanes la pirámide y todo su contenido incluyendo el gorro pues es hermosa la moneda en sí y de las otras que yo les presenté inclusive se puede hacer un cuadrito de meterlas en un cristal y ponerlas como un adorno en su casa en el escritorio o hasta en una tienda de regalos me despido de ustedes no sin antes decirles que se cuiden sabemos que ya están vacunando pero eso no quiere decir que bajemos la guardia seguiremos cuidando te cuidas tú y nos cuidas a nosotros me despido de ustedes como siempre hasta la vista bien Gracias.